¿Qué antiguo me parece que pides algo serio de mí? Ahora que nos empezó a gustar Te da miedo enamorarte Perdida y locamente de mí Sabiendo que también me gustan las demás No me da igual que te sea indiferente Ya caerás en mis brazos Insegura de repente ¿A dónde pensas que puedo decir? Ahora que nos acercamos a algo No me da igual que te sea indiferente Ya caerás en mis brazos No me da igual que te sea indiferente Ya caerás en mis brazos Desconfío que me entiendas de verdad Y la verdad es que te amo No me da igual que te sea indiferente Y ya caerás en mis brazos No me da igual que te sea indiferente Y ya caerás en mis brazos Soy un falso